Campina, boca en la solida En cambio, lo que nos ha dado Son como el don de los alegros Es que a lo que nos ha dado Toda la solida En cambio, lo que nos ha dado Son como el don de los alegros En cambio, lo que nos ha dado En cambio, lo que nos ha dado ¡Vamos a primar! ¡Suscríbete al canal!